¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera! ¡No, por favor! ¡Es tan hermosa! ¡Hola, muchachos! ¡Para! 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 ¡Hola! ¡Para! ¡Pero qué fruta! ¡Es un domingo perfecto! ¡No! ¡Elíjenme a mí! ¡Elíjenme a mí! ¡No, elíjenme a mí! ¡No, elíjenme a mí! ¡Es porque soy guapo! ¡No! 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 ¡Ya, oré! ¡Fuego! 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 ¡Vuego! ¡Vuego! ¡Vuelve! ¡Fuego! ¡Vuego! ¡Hala! ¡No! ¡Espera, no! ¡Mirad! ¡Hala! ¡Se acercó cuando estabaakteristico! ¡Hala! ¡Una más! ¡Mamma mia! ¡Esto había epí! ¡Sin ropita! ¡Tú, Dudu, entras! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Y así jugábamos antes! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ridupermos! ¡Tarán! ¡Me encanta el agua! ¡Qué ricos! ¡Fácil! ¡Toma este! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Tienes que pensar! ¡Deja de mirarme! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Oye! 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡No duele! ¡Solo un momento! ¡Ah! 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 ¡No olviden los lentes y tengan cuidado! ¡No olviden los lentes y tengan cuidado!